Estamos trabajando en el regreso, tenemos el apoyo de padres y familia, de hecho ellos nos pidieron que se sienten en la reunión. Ya que esta señora no da, más bien miente, porque en la reunión que hemos tenido, cuando ahorita nos acabamos de reunir el regreso de Dios para informar el transporte de caja, ella dijo que sí, que se sienten en la semana, que a fin de semana ya estaría retirada de fe. No, no ha retirado nada, no ha retirado nada, también debe la cantidad de 155 de desayuno de Jesús, porque en la escuela se le da desayuno y la señora nos va, o sea, la señora nos va. Entonces, pues sí, se nos hace ya muchas situaciones, por eso venimos hasta acá, porque ya vimos que todos están defendiendo el hoyo.